¡Suscríbete al canal! ¿Se ha dado cuenta de que faltan cubiertos sobre la mesa? No, señor. Cuchara sopera, tenedor de pescado, cuchillo de pescado y cucharita de postre, señor. ¡Exacto! Cuatro cubiertos. El cuatro es un número horrible, no es ni remotamente múltiplo de tres. Enseguida digo en cocina que traigan dos cubiertos más, señor. ¿Camarero? Sí, señor. ¿Y podría decirme cuántas servilletas ve usted sobre la mesa? Una, señor. ¿No es múltiplo de tres? Pues claro que no, y yo necesito limpiar tres veces cada uno de los seis cubiertos que hay sobre la mesa. Es decir, necesito... Dieciocho servilletas. Por supuesto. Enseguida, señor. Y un recipiente para desecharlas. ¿Cómo está el servicio? Y además, lleva el pelo largo. Su sopa, señor. Que aproveche, señor. Gracias. ¡Un momento! Sí, señor. ¿Esta no es la cuchara de siempre? No, cambiamos la cubertería hace dos semanas, señor. Pero, esto es indignante. Si no conozco las medidas exactas de la cuchara, ¿cómo voy a calcular mentalmente el volumen de lo que ingiero? Por favor, vaya y averigüe inmediatamente esa información. Ahora mismo, señor. Su cuenta, señor. ¿Pero esto qué es? ¿339 euros por una sopa y un pescado? Sí, no le gusta, señor. El 339 es un número precioso. Es múltiplo de tres. Y además es tres por 113. Y tengo entendido que el 13 es su número favorito, señor Tesla. ¡Se acabó! A partir de ahora me alimentaré únicamente de un poco de pienso que me sobre de dar de comer a las palomas. Sí, amigos. La ruina de mi aparato digestivo... Antes que mi propia ruina. Se acabó. A partir de ahora me alimentaré únicamente de un poco de pienso que me sobre de dar de comer a las palomas. Sí, amigos. La ruina de mi aparato digestivo. Antes que mi propia ruina. Ahí está Manolo. Off the record. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!